Estamos en las pistas centrales de la muestra, estamos en las pistas de ovinos además, donde nos encontramos con el Presidente del Secretariado de Uruguayos de la Lana y de qué vamos a hablar sino de ovejas y de la ovinocultura, de cómo está la ovinocultura y cómo está el escenario actual. Bueno, un gusto estar hablando con ustedes. Sí, realmente hoy estamos en un evento que siempre es muy importante, que es la EPO Prado, donde viene lo mejor de la genética nacional en las diferentes razas ovinas y evidentemente estamos viendo una muestra muy buena en las distintas razas. Año a año vemos que se superan los productores, los cabañeros, en lo que es la mejora genética. Cada raza tiene sus características y tiene determinados objetivos y bueno, eso lo estamos viendo y observando acá en la EPO Prado. Más allá del trabajo de los jurados, también hay un trabajo importante de las instituciones porque todos estos animales en términos generales vienen con información objetiva, vienen con evaluaciones genéticas y bueno, eso ayuda mucho a la selección que hacen los jurados. Y además tenemos que tener en cuenta que muchos de estos carneros y borregos que estamos viendo acá y también las hembras son futuros reproductores que van a dejar bastante descendencia. Esa descendencia se transmite no solamente en las cabañas, sino a través de toda la majada nacional y eso hace que mejore el rodeo del punto de vista genético. O sea que desde ese punto de vista siempre este tipo de eventos son importantes. Una genética, una selección a través de la cual se busca la mejor carne y la mejor lana constantemente en un escenario internacional que para la lana fina ha venido bien en los últimos tiempos, para la carne también y hay que superar una cantidad de limitantes que tiene la producción ovina nacional. Sí, exactamente. Como tú decís, estamos en un escenario económico para el rubro ovino interesante, con valores muy destacados, sobre todo en las lanas finas que realmente hemos logrado valores que posiblemente muchos productores ni soñaban. La carne ovina también está con buenos valores y con buenas perspectivas hacia adelante. La apertura al mercado americano creo que es un impulso interesante, ya que se están empezando a abrir compartimentos y estos compartimentos están logrando mejores valores de parte de los corderos que se están vendiendo desde el mismo, valores que en la carne están 15-20% por encima de lo que es los promedios del cordero pesado común o el cordero pesado precoz. O sea que hay una vía interesante en lo que son los compartimentos y el ingreso de carne ovina a Estados Unidos. Recién comentamos el tema de la lana. Y obviamente esto hace que tengamos que poner mucho foco en seguir trabajando, en levantar restricciones que todos conocemos y que hablamos todos los días, como es la problemática de los avigiatos, la jauría de perro, el tema predadores. Bueno, son temas que a nivel del Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino los tenemos como prioritarios. Obviamente que hay planes, hay trabajo. Han habido algunos resultados que obviamente no son todo lo que nosotros queremos. Todavía no estamos obviamente satisfechos. Pero nos parece que ahora es importante que de la parte pública empiece a haber una voluntad política que es absolutamente necesaria para tomar decisiones, tanto del Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, las Intendencias, porque son quienes deben controlar las acciones que se definan llevar adelante. Obviamente que nosotros como productores y como instituciones que trabajamos en el rubro estamos para colaborar y estamos para aportar, pero creo que llegó el momento que hay que empezar a tomar otro tipo de decisiones para lograr estos objetivos. O sea que como decíamos recién, el rubro ovino está bien, con buenos valores, y sobre todo lo importante es que muchos productores familiares, pequeños y medianos tienen al rubro ovino como un rubro relevante, ¿no? Y generalmente esos productores viven en los predios porque la oveja asienta al productor en el medio rural. Y eso desde el punto de vista social también es muy importante. Todos estos temas tenía más o menos previsto planteártelos, pero indudablemente uno ve todos los días en las redes sociales, sobre todo las denuncias de problemas con las jaurías, de problemas con Avigiatto, y parecería que el productor ya no puede hacer más solo por sí mismo y como que la respuesta esperada a nivel oficial no llega de la manera que todos esperamos, no solo el productor, sino quienes de algún modo también vivimos de esto, que es la comunicación. Sí, exactamente. Esto yo creo que no es un tema de echarnos culpas unos a otros, pero sí es un tema de tomar decisiones. O sea, cada uno en el ámbito que está tiene que tomar decisiones y hay cosas que nosotros podemos hacer y que debemos hacer como productores y hay otras que obviamente nos superan, están en otro ámbito, y bueno, desde ese ámbito también se deben tomar decisiones y obviamente coordinarlas en forma conjunta para lograr los objetivos que buscamos, que en eso estamos todos de acuerdo. O sea, lo que queremos es que estos problemas no existan o que se minimicen mucho para justamente poder tener una producción ovina que sea sustentable. Vemos muchas veces que dentro de la población no hay una conciencia agropecuaria real, ¿no? Vemos en las redes sociales un comentario, fotos, videos del resultado del ataque de una jauría y allí aparecen algunos que obviamente defienden y están del lado del productor. Pero otros están del lado de los animales que están sueltos en el campo, que no tienen dueño y que en definitiva se han convertido en plaga. Sí, exactamente. Es un tema de no entender adecuadamente las cosas, yo creo que hay que trabajar mucho en explicar, hay que comunicar bien y la gente tiene que entender la real importancia que en este caso tiene el rubro vino, que también son animales que necesitan ser cuidados y protegidos y que obviamente a veces están indefensos ante animales que son jaurías de perro, que muchas veces no tienen dueño, que están abandonados y que hay que tomar decisiones con esas jaurías, que no solamente afectan en este caso a la oveja y también a los vacunos o hasta a los eguarizos, muchas veces y lo vemos muy seguido, afectan a las personas atacando a gente o ocasionando accidentes en las rutas y eso también es muy grave y también transmitiendo enfermedades, ¿no? O sea que esto es un tema que hay que tomarlo muy en serio, a uno le da cosas cuando ve que en otros países estos temas están solucionados y se sabe cómo hacerlo, por eso yo digo que es muy importante la voluntad política y de tomar decisiones, porque yo a veces pongo como ejemplo algunas cosas y voy a poner capaz que un ejemplo simple como puede ser el día que se definió por parte del Poder Ejecutivo la prohibición de fumar en lugares cerrados. Se tomó una decisión y esa decisión se controló, se acató porque hubo control y bueno, los resultados están a la vista, fue exitosa. Y en esto pasa lo mismo, uno tiene que hacer cosas y después tiene que controlarlas también para que la gente las lleve adelante, ¿no? Entonces me parece que, por eso digo yo que el tema de la voluntad política es relevante en todos estos temas. ¡Gracias!